Evangelio de hoy, domingo 7 de enero de 2018 Evangelio, Mateo, capítulo 2, del 1 al 12 Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo Y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, en manera alguna, la menor entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella Y los mandó a Belén Diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino Y de pronto, la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos Hasta que se detuvo encima de donde está el niño Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron a la casa y vieron al niño con María Su madre Y postrándose, lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabras del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video